Ayer les contamos en este programa la lamentable situación en la que están los guardias civiles de tráfico con carencias de vestuario hasta el punto de que han tenido que montar un grupo de Telegram para intercambiarse prendas de abrigo oficiales. Oye, tienes esta capa de agua para la lluvia, oye, tienes tal... Así, un grupo de Telegram, los guardias civiles, intercambiándose y préstandose la ropa. Lo contamos ayer en este programa, atención, porque parece que el Ministerio del Interior lo escuchó. La noche de radio, Pedro Carmona, portavoz de la UGC, nos ha dicho esto. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles tenemos que felicitarnos porque el Gobierno ha cedido a lo que veníamos denunciando desde esta organización y es que los guardias civiles carecían del material de vestuario necesario para poder realizar el servicio. Luego, el Gobierno debe entender que los guardias civiles tienen que dejar de ser considerados agentes de segunda categoría y lo que es bueno para los guardias civiles es bueno también para la sociedad. Por ello, desde AUGC vamos a seguir muy atentos a que esta cuestión, que mediante nota de prensa a través del Ministerio del Interior ha dado a conocer durante la tarde de hoy, se lleve a cabo y que por fin los guardias civiles tengan los medios, tanto medios técnicos como vestuario y tanto medios económicos para que puedan realizar su trabajo adecuadamente. Cuando lleguen los abrigos nos felicitaremos. De momento lo que ha llegado es un papel.